Soy el guardián de las palabras, protector de los libros y guardián de la palabra escrita. Soy el guardián de las palabras, protector de los libros y guardián de las palabras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.